Y un, dos, y un, dos, tres, tres Bienvenidos a la sociedad de Giacos, Amina, Francia y Zafadores Que se permiten el lugar de insultar al pueblo Llamándole a este delincuente Mientras a ellos no se les puede llamar Lo que realmente son, lo que realmente representan Una huelga de mafiosos y asesinos de lo bello Una verdadera pandilla de ladrones Se autodefinen defensores a la otra vida De la propiedad intelectual Utilizando en nombre de la democracia Métodos inquisitoriales contra los más débiles Evolvidos, como es evidente Por los más fuertes y poderosos Pero lo más importante es mantener a salvo la cultura Y el arte de la corrupción Yo era un pobre directivo de la ECAE Que salían de frente a desgraciados Y estos en vez de apoyarme Me decepcionaron, me insultaron Me friaron como un pollo en la sartén de la imparabilidad Yo soy una filiadora ECAE, pero estoy en contra de ella Porque son unos gafiosos, unos corruptos, unos ladrones Unas, unas malditos, ¿verdad? Y ganan, 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 ganan ¡Sí! Disculpa si ya me las ganas Voy a preguntarte entonces ¿Por qué no te borras? ¿Eh? ¿Y? ¿Yo? ¿Eh? ¡No sé qué que querés! ¡Bórrate! ¡Bórrate! ¡Tijo de eres! ¡Nas kein bórrate! ¡Bórrate! ¡Tijo de eres! ¡A no ser que tú también quieras gober ¡Lega un pastel! Y las migajas pa' los pajarillos, que en el parque yo oigo cantar. Y el gallo que adorna la veleta, según cambia el viento, lo oiremos cacarear.